A ver el tren que vimos antes Parado en la estación Sánchez Ahí está ¡Hala! ¡Y costó! ¡Me sentieron! ¡Ah! ¡No esta! ¡Ah! ¡Ya está entrando! ¡Ah! ¡Está entrando! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! De flovón Ahora vamos a estar atrás del descanso. Sí, ahora está por venir seguro el cordobés ahora. Ahí lo dejan en el descanso. Sí, ahora seguro lo van a traer acá. Acá lo van a traer seguro. Ah, pero los lagones. Sí, ahora antes de que se la maniola la van a dejar acá. Acá la van a dejar. Vagón, todo el barrio al fondo. Vagón de bobina. Hace años que están. Me pasa que están trabados acá. Y acá una NCA. GT22. GT22. Numeración 9100. Mangas. Esta es nuevita. Acá está la GT22. Del NCA. Vamos a traer argentino. Vidas acá. Nuevita, viejita. Ahí no estaban los NCA antes para dejar la carga acá. Ya no la dejan más. No. Vamos a subir la locomotora. Vamos. Vamos a subir. ¿Puedo dejarlo?